¡Vamos al cielo! ¡Aleluya! 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 Las experiencias que vivimos en la fe producto de la sensación son maravillosas. Pero es importante saber que nuestra fe, nuestra fe, no depende de sensaciones. Es probable que alguien que esté entre nosotros pudiera decir todo ha estado bonito, pero yo no he sentido nada. Es probable que alguien diga bueno, esa gente cantó muy bien, pero yo no he sentido nada. La experiencia de nuestra relación con Dios no depende de cuánto sintamos o de cuánto dejemos de sentir. no es lo que sintamos lo que valida la presencia de Dios en nuestra vida y la gracia de Él en nosotros. Amén. Es sólo creerle. Amén. Amén. Si has llegado en esta noche porque crees, Dios no te defraudará. Amén. Amén. Por eso el salvista puede decir dichoso es el que en ti confía. Amén. Dios no te defraudará. Amén. Amén. Has podido traer ante Él tus cuitas, tus quebrantos, tus frustraciones. Desde luego, hoy, dentro de un programa tal vez un poco distinto al usual de nuestra reunión de oración, has podido venir ante Él para suplicarle o para gritarle. Él no te va a defraudar. que es importante entonces que tú puedas ejercer al salir de aquí. ¿Qué debes ejercer al salir de esta reunión en esta noche? Pues solamente la convicción de que llegaste santo Dios para hablarle. y la seguridad de que Él te escuchó. Amén. Él te escuchó. es lo que yo necesito como humano en mi experiencia de conversación con Dios es la certeza de que Él me haya escuchado. Amén. Si Él me escuchó yo puedo estar en paz. Si Él escuchó yo puedo estar tranquilo. Si Él escuchó yo puedo estar confiado. solo me basta saber que Él escuchó. Señor en medio en medio de la alabanza y en medio del cántico en medio de la expresión alegre llena de júbilo tú conoces cada corazón en esta noche reunido en tu casa y sabes qué necesidad puedan tener tus hijos y tus hijas hoy. El testimonio de tu espíritu en esta noche es que tú escuchas la oración y si escuchas la oración entonces hay certeza en lo profundo de la alabanza que tú orarás el milagro. Quien está enfermo Señor quien está batido a quien vive crisis económica quien siente que el cielo se le está cerrando de las posibilidades están nervando Padre que en esta noche crea cree solamente que solo crea Señor que solo crea ayuda 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 a esta mujer a creer en esta noche ayuda Señor a este hombre a creer a creer que pueda que pueda firmarse en esa declaración creo que veré la bondad de Jehová creo que veré la bondad de Dios creo que la veré porque estoy frente al Dios bueno al Dios de gracia al Dios de misericordia Padre en el nombre poderoso de Jesucristo conforme a la necesidad de tu hijo y de tu hija hágase en este momento sana el cuerpo enfermo liberta la mente cautiva trae gozo al corazón entristecido provoca esperanza Señor al que no tiene levanta al que está caído Señor da fuerzas nuevas en esta noche al que no tiene y produce expectación Señor al corazón produce expectación al alma de que algo bueno está por suceder en su vida Padre en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús lo creemos hecho amén Señor te atreves Señor p